La religión del yo. Hay una nueva religión en nuestro mundo y esa es la religión del yo. Para ser honesto, esta no es una religión nueva, ya que ha existido desde el amanecer del tiempo, pero la razón por la que la llamo la nueva religión es que rara vez, si es que alguna vez, se considera como una religión. La religión del yo va en contra de la verdad fundamental de la vida cristiana. El punto de partida mismo del cristianismo es la muerte. Comienza con la muerte del yo. Para tener una relación con Cristo, debes morir al yo, Jesucristo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta frase hablada por Jesús es un poderoso llamado al discipulado que se encuentra en los evangelios, notablemente en Mateo 16, 24, Marcos 8, 34 y Lucas 9, 23. Esta declaración encapsula la esencia del compromiso cristiano y el viaje de la fe. Es un llamado a un compromiso total con Cristo. Llevar la propia cruz significa un compromiso completo e inquebrantable de seguir a Jesús sin importar el costo. Significa priorizar las enseñanzas de Cristo y su ejemplo por encima de todo, incluyendo los deseos personales, ambiciones y hasta los planes de vida. Significa que incluso si el mundo te odia, seguirás a Cristo. Significa que si tienes que estar solo, seguirás a Cristo. Significa que incluso si tu espalda está contra la pared, seguirás a Cristo. Es un llamado a la negación de uno mismo. La frase llevar mi cruz y seguirme también implica el concepto de negarse a uno mismo, abandonar el egocentrismo. Se trata de poner las necesidades de los demás y la obra del reino de Dios por encima de los propios intereses y deseos personales. Es un llamado a no vivir en la carne, sino a vivir en el espíritu y en obediencia a la palabra de Dios. La frase llevar mi cruz y seguirme trata sobre morir al yo. Es una negación de uno mismo. Jesús enfatizó a sus discípulos la importancia de tomar su cruz, un símbolo de muerte, y seguirlo. Declaró claramente que cualquiera que desee seguirlo debe negarse a sí mismo. Esta negación implica una rendición espiritual, simbólica e incluso física de sus vidas si es necesario. Esta negación de uno mismo no es solo una parte de ser seguidor de Cristo. Es esencial. Jesús enseñó que aquellos que tratan de preservar sus vidas terrenales podrían perder sus vidas eternas, mientras que aquellos que sacrifican sus vidas por su causa encontrarán la vida eterna en las Escrituras. Morir al yo se presenta consistentemente como un aspecto no negociable de la vida cristiana. Sin embargo, en el mundo actual muchos profesan el cristianismo pero viven en contradicción con sus principios. algunos afirman ser cristianos pero continúan participando en la fornicación, el robo o la mentira injustificada, lo cual contradice la esencia del nuevo nacimiento en Cristo. Venir a Cristo significa ver la antigua vida crucificada con Él y comenzar una nueva en obediencia a sus enseñanzas. Debe haber una transformación notable en la vida de alguien al aceptar a Cristo. Si uno permanece sin cambios después de profesar fe en Cristo, simplemente está abrazando una religión de autoengaño. Nacer de nuevo implica transformación, alineando los gustos y disgustos con los de Dios, abrazando lo que Él ama y rechazando lo que odia. Nacer de nuevo no implica perfección en todo momento pero sí exige un cambio fundamental en la vida de uno. Jesús habló en contra de los seguidores tibios, aquellos que intentan vivir parcialmente en su antigua vida y parcialmente en la nueva. Apocalipsis 3.15.16. Advierte que rechazará a esos seguidores tibios. Esta tibieza característica de la iglesia de la odisea también está presente en muchas iglesias hoy. La tibieza a menudo surge de la renuencia a morir al yo y comprometerse plenamente a vivir para Cristo. Por lo tanto, la muerte al yo no es opcional para los cristianos. Es una elección deliberada que conduce a la vida eterna. El verdadero discipulado exige un compromiso completo e inquebrantable con Cristo, manifestándose en una vida transformada y el abandono de las antiguas formas. 2 Timoteo 4.3.4.R.V.R. Esta religión de autoglorificación destruye las vidas de muchas personas. Muchos la predican, incluidos pastores que la promueven. Muchos oradores motivacionales se llaman a sí mismos pastores y siembran esta religión en los corazones de millones de personas cada semana. Muchos oradores motivacionales desestiman por completo a Dios y enseñan a la gente a glorificarse a sí mismos. Vivimos en una era de autoglorificación, una era de autoadoración. Todo se trata de mí, de lo que quiero, de lo que necesito, de mis deseos, de mis necesidades. Yo soy el centro de mi vida. Necesito cuidar de mí mismo. No es casualidad que, a medida que la religión del yo ha ganado más prominencia en nuestra generación, se haya introducido la palabra selfie. Sabes que es un selfie, ¿verdad? Un selfie es una fotografía que uno se toma a sí mismo, generalmente con un teléfono inteligente o una cámara web, y se comparte en las redes sociales. Vivimos en una era de jactancia, y esta es una de las razones por las que sabemos que estamos en los últimos días. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, pues los hombres serán amadores de sí mismos, codiciosos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Observa esa palabra, jactanciosos. La sociedad en su conjunto será una sociedad de jactanciosos, y el medio perfecto para esto es las redes sociales. Cuando revisas las redes sociales de las personas, todo lo que ves es gente jactándose, exaltándose a sí mismos y mostrando sus vidas. Vivimos en una generación de jactanciosos, donde la mayoría de las personas solo publican cosas positivas en sus redes sociales para jactarse, como una foto de mi nueva y elegante oficina o lugar de trabajo, o aquí está una foto de mi nuevo automóvil por el que pagué decenas de miles, o aquí hay una foto de mi gran casa con mi familia perfecta, o aquí hay una foto de mi físico de gimnasio perfecto presumiendo. Muy raramente ves a personas publicando cosas negativas en las redes sociales. Muy rara vez verás a alguien publicar, aquí hay una foto, acabo de perder mi trabajo, o aquí hay una foto de mi familia, estamos sonriendo en esta foto, pero acabamos de tener una discusión masiva. En Sunusleu, mucha gente publica para jactarse, estamos viviendo en una era de vanidad, como si dos Timoteo Tredou nos estuviera diciendo que viviríamos en un mundo donde las personas estarían centradas en sí mismas. Esta es la nueva religión, la religión del yo. Sabes que tú como individuo, puedes convertirte en un Dios para ti mismo, en tus propios ojos. Puedes exaltarte a una posición que sólo Dios debería ocupar en tu vida. Puedes elevarte a ser un Mesías en tus propios ojos. Recuerda que esto es exactamente lo que hizo Satanás. Satanás intentó exaltarse a sí mismo. Isaías 14, 12, 14 dice, ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Pues tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, me igualaré al altísimo. Podría ir tan lejos como para decir que la religión del yo es satánica. El primer pecado, el primer pecado que se cometió es la religión del yo. Este pecado es tan atroz e insidioso que causó guerra en el cielo. La religión del yo excluye completamente a Dios. Es una religión que no da gloria a Dios. La religión del yo es una religión que te dice que lo que necesitas en esta vida no es Dios, Jesús o el Espíritu Santo, sino tú mismo. Hay un poema llamado Invictus de William Ernest Henley que dice, Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Es eso realmente así? ¿Puede ser que tu propio corazón lata? ¿Puedes producir tu propio oxígeno? ¿Puedes salvar tu propia alma? La religión del yo es egocéntrica, y no hay nadie más egocéntrico que el diablo. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Es eso lo que enseña la verdadera doctrina? Vino Jesús a la tierra para decirte que no necesitas a nadie, ni siquiera a Dios. ¿Es eso lo que predicaron los apóstoles por lo que incluso eligieron morir? ¿Puedes ayudarte a ti mismo? ¿Es eso lo que predica la Biblia? Juan 15 5, RBR dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Salmo 121 1 2 RBR afirma, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No puedes hacer nada sin Dios. Nada funciona en la tierra sin el conocimiento de Dios. Si alguien te está diciendo que no necesitas a nadie, que eres suficiente por ti mismo o que no necesitas a Dios, estás escuchando la religión del yo. La religión del yo se centra en uno mismo y deja a Dios fuera de ella. Pueden llamarlo automotivación, auto exaltación o autodesarrollo. Lo que sea que le llamen no está aprobado por Dios. Dios debería estar en el centro de todo lo que haces. Dios debería estar en el centro de todo lo que eres. En todo, en todas las cosas, depende de él y sólo de él. Gálatas 1 6 9 RBR dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio, del que habéis recibido, sea anatema. Así que ahora digo nuevamente, si alguien predica otro evangelio, que no sea el que han recibido, que sea maldito. Pablo está expresando aquí que si alguien viene a predicar otra doctrina, si alguien viene a predicar otra religión que sea diferente a la religión de Cristo, debes rechazarlo. Si alguien te dice que no necesitas a Dios ni a nadie más, debes apartarte de ellos. Esta religión está en todas partes y no comenzó hoy. Un hombre rico en la Biblia siguió la religión del yo y pagó con su vida. Lucas 12 19 20 RBR dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre se glorificó a sí mismo. Dijo que lo había hecho todo por sí mismo. Tal vez había estado escuchando a oradores motivacionales que le decían que nadie podía ayudarlo más que él mismo. Incluso si corres de un punto A a un punto B acumulando tesoros para ti mismo, ¿quién hizo posible que pudieras hacer eso? Nadie más que Dios. ¿Por qué te estás alabando a ti mismo? Jesús dice que sin él no puedes hacer absolutamente nada. Mira, no dejes que nadie te engañe. Es una pérdida reunir todo en el mundo y luego terminar en el infierno. Es un esfuerzo desperdiciado. ¿Qué has hecho por ti mismo si el infierno es donde terminarás? ¿Cómo te has ayudado a ti mismo? No puedes hacer nada sin Dios. David dijo que su ayuda viene de Dios en lo alto. No dijo que podía hacerlo por sí mismo ni permitió que la religión del yo entrara en su mente. Miró hacia arriba a Dios en busca de ayuda. La religión del yo es satánica y muchos cristianos no son conscientes de esto. Quiero que te preguntes cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre morir al yo. Y sin embargo, morir al yo es una doctrina cristiana fundamental. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo del apóstol Pablo significa que al aceptar a Cristo, los creyentes mueren simbólicamente a su antigua naturaleza pecaminosa y viven una nueva vida en fe y obediencia a Cristo. Lucas 9.23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí Jesús enfatiza la necesidad de la negación de uno mismo y la disposición a soportar dificultades o persecución por su causa. Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Este pasaje refleja la idea de que los cristianos deben renunciar a sus antiguas formas de vivir en pecado y adoptar una nueva vida de rectitud. La muerte al yo no significa muerte física literal, sino más bien una muerte metafórica donde se sacrifican el egoísmo, el orgullo y los hábitos pecaminosos para vivir una vida de humildad, servicio y obediencia a Dios. Se trata de poner la voluntad de Dios por encima de la propia, lo que conduce al crecimiento espiritual y a una relación más profunda con Dios. Este concepto es central para el discipulado cristiano y se considera un camino hacia la verdadera libertad y plenitud espiritual. Y esta es la fe cristiana, damas y caballeros. La fe cristiana es de total compromiso, total sumisión y total obediencia a Dios. No puedes tener un pie dentro y otro fuera. Elige hoy que tú y tu casa servirán al Señor, sin importar el costo. Serviremos al Señor. En medio del desafío y la intensidad de la vida cotidiana, donde las luchas y tentaciones acechan en cada escuina, surge la urgencia de abrazar la fe con una determinación inquebrantable. La historia de la fe cristiana es una travesía que va más a la de las páginas de antiguos textos sagrados. Es una narrativa continua que se despliega en las vidas de aquellos que han decidido comprometerse totalmente con el Señor. Imagina un pequeño pueblo, un rincón olvidado en medio de la bulliciosa vida moderna, donde un grupo de creyentes se reúne regularmente para compartir sus experiencias de fe y fortalecerse mutuamente. Entre ellos está María, una mujer valiente cuya vida ha sido transformada por el poder de la fe. María, al igual que muchos otros en la congregación, ha enfrentado desafíos monumentales en su viaje de fe. Sus ojos relatan historias de lágrimas derramadas y victorias alcanzadas, pero su corazón late con una esperanza inquebrantable. Hace años, cuando las tormentas de la vida la azotaron, encontró refugio en la enseñanza fundamental de la fe cristiana, morir al yo para vivir en Cristo. Su testimonio se convirtió en una luz resplandeciente para quienes la rodeaban. En las reuniones del pequeño pueblo, compartía cómo la muerte al yo no significaba renunciar a su identidad, sino dejar atrás las cadenas del egoísmo y el orgullo. María había aprendido a colocar los sueños y deseos personales en el altar de la obediencia, descubriendo un renacer espiritual que irradiaba en su vida diaria. La historia de María resonaba con otros, inspirándolos a enfrentar sus propios desafíos con una fe renovada. Juntos, se apoyaban mutuamente en el camino de la autonegación y el servicio desinteresado. Descubrieron que la verdadera libertad no yace en la autonomía personal, sino en la sumisión voluntaria a un Dios amoroso que los guía hacia un propósito más elevado. La pequeña congregación se convirtió en un faro de esperanza, irradiando luz en la oscuridad de la sociedad egoísta que los rodeaba. No estaban exentos de pruebas, pero su firmeza en la fe los sostenía cuando la tormenta rugía con intensidad. Sus vidas se volvieron un testimonio viviente de que, a pesar de los desafíos, vale la pena vivir una vida centrada en Cristo. La historia continúa desarrollándose con cada día que pasa. En este pequeño pueblo, la fe cristiana se arraiga más profundamente, guiando a cada creyente a nuevas alturas espirituales. Cada página de esta historia está escrita con lágrimas de arrepentimiento, risas de compañerismo y momentos de asombro ante la gracia divina. Así, la historia de María y sus compañeros de fe sigue siendo una invitación a todos los que escuchan. Una invitación a abandonar la religión del yo y abrazar la vida transformadora que sólo la fe en Cristo puede ofrecer. En medio de un mundo que glorifica el individualismo, este pequeño pueblo se mantiene firme, recordándonos que la verdadera plenitud se encuentra en el servicio, la humildad y la total dependencia de aquel que es el autor y consumador de la fe.